Un tiempo no mucho leo, nos historia a pinta escur. Nos aperda nos inocencia. Humber a jam nos compás. Nos amara nos mes na cadena. Lastra rudia abre na sangar. You a bende mama, tata bende you. Mujer a bende humber, amigo a bende amigo. Tur hende tabatín hombreis. Hende habira un sombra de su mes. Un casca de lo que su mama apari. Taparse leo e tempo e. Pero tapasón nos acorre pe. Falague atrás. Y nos acorriendo pe ainda. Nos memoria habira de agua. Pero ni más que cuanto nos purba cambien a nos antojo. Ta peco bochincha y bambas y fiesta. En no tajala su lastro sea ilaga cae. Den 1927, un tormenta alanta cabez. Ta conocí cu tres factor aduna ebiento devastador a que forza. Pobreza crónico na corxau. Invención de bolita pa transportar cocaína. Y el drama de debe diantía denco a Holanda. Partido par y IMF ha un rol determinante. Un hombre con un hombre con un hombre con un hombre grande, un hombre grande en Europa. Para lo que se trata de traficación de drogas y también armas. Mi mamá se separó. En el momento en que se está lanzado, viene, 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 va a Béa Corsau. Ando a mí, nace, viene fuera del ambiente ahí. Hay algún momento que como mucho, puede encontrar de cómo no está cubo, como de una botata tan enjelecándolo, como te entiendes. Y es verdad. En todo momento, esta supuesta es que es algo afuera. O sea, que a mí me diré interesante. Entonces, rime que esa, Kiko, es persona que está supuesta, es mi data biológica, Kiko está supuesta, qué cosa está haciendo. O sea, queremos que el mundo de drogas, este mundo, que hay mal que podría entrar en el día, prácticamente no puede salir. Después de la abolición de la esclavitud, no ha tomado más tiempo para un miembro del Parlamento holandés llamar Korsau, Colonia de Miseria. Y no puede comprender con el habitante de Korsau para sobrevivir con la misma tiquicumienda. Está en la reina, la pobreza. El volvimiento de la refinería Shell en 1916 ha pasado el cambio de Nesaki. Especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de Zeta en Korsau basta rico. El tiempo ahí, un gente en la Korsau estaba ganando dos viajes más tanto con un gente en la Holanda que estaba en la guerra de guerra. Pero el riqueza material aquí ha ocasionado una pobreza espiritual del pueblo. Ahora, con el gente estaba tan que auto, paia bonita, cas grandes de bloques con el arco, había una vergüenza para antepasado con la pobreza de la conozco. Después, que Shell estaba teniendo su mejor año en 1952, cosa comienza a bajar malo en la refinería. La comienza la contratista en el trabajo pagando en el trabajo de la mitad del salario que estaba pagando para el trabajo. Riva 30 de mayo, 1969, traja donan su cana a llena y saque atrese algún cambio de política. Y unan de Korsau con el oscur por haña puesto en un alto manera gobernador o ministro-presidente. Situación financiera, sí, no ha cambia. Aunque comparar con otra isla en el Caribe, Korsau estaba tan bastante rico, el riqueza que estaba te imprimir ha creado una expectativa de que la refinería comenzó a bajar malo no por acúmplir con él. Desde el año en el 80 y el 2 de mes. En el 1985, se abandona Korsau poniendo gente perda de trabajo. Situación económica en Venezuela también había un poco atrás afectando el comercio y el turismo de compra fuera del país vecino que estaba a generar bastas placas para Korsau. La creación de que Korsau era muy difícil para un ambiente sin un barrio sin la escuela también que estaba en la escuela pero yo no tenía suficiente fondo para ir a la escuela de nombre según el tiempo y todo el tiempo para que la escuela se volvió a la escuela. Entonces, en ese momento, con mi mestre pensaba a mi mamá que iba a la escuela más. Era un poco chiquito. Pero estaba contentamente para que la escuela me dijo que no iba a la escuela. Si no hay tiempo la he mandado a Holanda. Tarde, no hay tiempo. Llego a Holanda comenzó a la escuela y me confía en mi demanda de su hermano. Sin pensar que era un hermano que su hermano es una persona que tenía un mundo de armas y drogas. Entonces, mi abuelo tiene la escuela. En el año 60, contrabanda de cocaína via colchow alantacabez. En el comienzo, se usó el botón para ir a la escuela de un boca escondida. Así que la crece se vuelve a bastante grande sin policía por la controlar. En el año 80, negocio de cocaína se vuelve a una industria bastante grande que se usó una gente en el pan de cada día. Dealer de droga, pero negociante también. En la temporada aquí, gente en el local que se usa, más de la clase How to See. Entonces, no nos vemos arriba acá, no nos vemos ya de boca de pueblo, no nos vemos adictos, no nos vemos molestosos, hasta chóler y palabras malos. Pero, es un hobby en el año que se va a la fiesta, no nos usa ecstasy, of, no nos vemos un dis, un snaf de cocaína. Eso es un hobby más que nos vemos. Ahora, comienza con crack en América, en el año 80 y veis en el show, el fenómeno chóler se presenta. Adictos de droga arriba acá y en el show house se ponen que no puede esconder el uso de cocaína más. Así, en la contrabanda de cocaína, comienza con atención. Pero, en el año 80 y veis en Colombia, en Sudamérica, más de ropa y droga comenzó a pasar para virar como negocio, negocio ilegal, para la droga ir a Holanda, y luego ir a Amsterdán. Entonces, no nos vemos con cocaína a virar así, barata, y la calidad de cocaína que no está de una calidad así, 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 sinabón, que no está tiquis, gente, por cocaína. Sí, yo no sé qué es la cocaína, no está bien, qué es la cocina, qué es la cocina, qué es la cocina, qué es la cocina, qué es la cocina. Pero nunca me no hay misión con él, ni por pura, ni por vender, ni por nada. Es curiosidad, durante años, en el día pasó, y gente con la mitad de esas cosas. Desde el año 90, gente no está simple, adrenta en negocio como mula. Cuando se transporta droga, la maleta de la placa de la curva. La cosa comenzó a abrir así en la era que la gente no está batiendo en la casa para comprar droga con la maestría naturalmente. Ahí en el negocio está creciendo. El negocio El negocio está creciendo. El negocio está creciendo. La traficación de la maestría de la maestría de la maestría del návera. Es decir, por eso, el negocio está creciendo. y no muere. Entonces, queremos, no es una cosa grande para mirar. Es un arranjo de muertos. Cuando alguien comienza a sacudir, se cae la boca, comienza a temblar. Cuando la colota cambia, cuando la escuma comienza a salir fuera de huevo, en la boca, oreja. Cuando comienza a tragar, después de una media hora, se muere. Entonces, la manera diferente de no. La posición estratégica de Cachau, que en el tiempo colonial resulta así una ventajosa, ahora tres siglos después, se sirve como trampolín. La ley geográfica no es un trampolín, no es lo que se usa. La droga también es en Sudamérica, Colombia, Venezuela, no es lo que se usa. Nosotros nos hicimos aquí y nos hicimos para que la droga pueda llegar a Europa. Un mercado creciente, pero más y más holandés y otros europeos estaba en la cara de Snafe Coca durante los años 90. En el segundo momento, cuando me trajo a la escuela, me dijeron que me quedó en un vaso y un duro para que me quedó. Cuando me quedó en el coca, me quedó en el coca. En teoría, me quedó en el coca y me quedó en el producto. Me quedó en el coca. Cuando me quedó en el coca, me quedó en mi mamá y me quedó en el coca. Cuando me quedó en el coca, me quedó en el coca y me quedó en el coca y me quedó en el coca. Corzó por ofrecer un negocio ilegal aquí por facilidad. Vuelo en un continuo y otra línea de comunicación entre demanda y oferta de drogas en la moda aquí. En el año 1927, ahora es el primer coca de bolita en el coca. El coca de bolita es la más alegría de un pueblo. Pero los caribbean airlines, antes de la ALM, también se quedó en el coca, en el coca, en el coca y en el coca. No hay un cambio de cambio en el coca, en el coca, en el coca, en el coca. Cuando me quedó en el coca y en el coca, me quedó en el coca. Pero no me quedó en el coca. Porque a los problemas, cuando bajó en el coca, me quedó en el coca. Cuando llegamos en la edad de 48. Había que iré a estudiar hoy en Rotoram. Y le quedó en el coca. Cuando llegamos a libros, me quedó en el coca y me quedó en mi amigo que no me quedó. Y le quedó en el coca y me quedó por comprar unas 6 meses a partir. Y ya se quedó en el coca y me quedó en el coca. Cuando llegamos a 30,000 3000 dólares. en el momento me ha caído en este momento no tanto dice me pensa con vosotros 6 millones me sobra tanto se me paga parte de escuelas como me paga porque de eso y para mi haces malo que se me está en un torrido con la mina mi pura y por sí que me sigue crecer mi mes ribadier vive banda positivo sino más que me paga escuelas para mi compra buque para que la gente se quiera derecho a mi cama. con la red, con el tatuaje, con la gente de oro, un tipo de grupo, un profil que estamos viviendo. Pero ahora no estamos mirando, estamos concentrados en el grupo A, pero estamos mirando a la temporada temporada, y la comienza a cambiar. El hobby está en la noche, hasta muchos de las escuelas y universidades, y la gente, las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres, y las mujeres, las mujeres y las mujeres. Y las mujeres y las mujeres, que son muy buenas y son de las mujeres, para tener que pagar la droga. Para completar la obra, Merca a Kibra, y tratando de impuestos, con un antiguo corso, poniendo industria de offshore, con la 13 hobby placas y el otro. Jopi, yudicó a la Haber Holanda, buscando una mejor vida. Y está en la costura, pón, si, no. Y el proceso ahí te pasa con la agulha. Corta el horno, corta la batata, lo que pasa es duro, en realidad, en forma que cuando te trae bolita, no? Y no te medía, que lo que más es, 40 o tanto, 100. Justo se... Y en algún momento, te voy a beber de guiseta, te voy a puxar de mi garganta, y te voy a pensar. Y tú, por lo menos, no está duro. Entonces, después, unos 5 o 6, En el año 1986, Arruba Asali fue de Antía y el comienzo de año 1990 a tener un referéndum sobre la isla de Antía. Corzón es para un Antía reestructurado. Es la opción de quedar en Antía y en el Reino, que es más cerca de Holanda. Miguel por ahí adelanta su movimiento y después partido Antía reestructurado especialmente para Bogotá para la opción aquí. Por ahí estábata un experto de belastín que estábata primer ministro y un sac en el gabinete en el año 80. Su estilo profesional hacía más allá de Holanda. Segur para la sombra estábata que Sánia es debe grande con Antía a quedarse con él. Para la quedarse en el poder, basta tiempo en el cabinete en el año 90. Aunque la reestructuración de Antía ha fracasado. El manejo fiscal severo de Purje y Par ha logrado la derecha situación financiera del país. Pero de un pueblo, pobreza ha crecido. Cosa a escalar en el año 1999, ahora Holanda a exigir para Purje y resolver el debe para acabar. En el año 13 hay AMEF para intermediar. A palabra que Purje y que ahora a tomar un set grande de medida para Sánia debe, Holanda lo viene con un suma grande para financiar el manejo social que Purje y estábata que para acompañar el medida. Algún proyecto para aliviar la vida del pueblo. El día está llegando. En el momento en el que me llegó, en el que me llegó, no mandó el gole, me comenzó a sentir extraño. Tiene que caer la presión, el nervoso. La vida fue mi. Mi duele fue mi, en el momento en que me llevó a ir con mi amigo, mi chavo. Si tu entrasaba a la familia, saco aquí. Nada para matar yo, tengo mi familia. Saco todo lo que voy a botar en bancos, saco en el fuego, en el momento en y si les dijeron es que no hay problema, de manera buena. Hay un poco más, hacen mas malos. Es que miramos el color de la cara. Por ejemplo, toma el vaso, miramos el pintero de la cama. Con eso pienso que hay que hacer la vida. Saca y saca de un artificio. En un momento, cuando empezamos a un beso, no necesitamos. No hay ninguna diferencia. Es sólo cuando hay alimentos que hicimos, me voy a perder así, entonces ahora me voy bien y me voy a preguntar que me quiero que hablo de un problema, eso voy a dejarlo, entonces me voy a dejarlo, entonces me voy a dejarlo así que lo que hice fue más, no te voy a dejarlo, me voy a dejarlo, me voy a dejarlo, me voy a dejarlo y me voy a dejarlo para aguantar mi sistema, no ayuda, pero como se saca no, entonces la gente te escucha como se saca no, sentada en el baño y pensaba como me voy a dejarlo, entonces en el momento que estaba aquí, me voy a dejarlo, me voy a dejarlo, me voy a dejarlo, me voy a dejarlo, no me voy a dejarlo, pero siempre está dejado un dronco. Pero cada viaje en el por gobierno había dicho un momento, el Checkers No estaba La gente no puede hacer nada más de la compañía, pero Holanda queda para arriba con no cumplir tu palabra. La placa que Holanda lo manda para manejo social no llega nunca. Entretanto, Gabinete Puriye manda una tercera parte de Amt Narcás manera a permitir Holanda. Es hora de despedida aquí a crear mucha tensión del pueblo. Había una huelga en general para ver qué es la esperanza. Un viaje más, un grupo grande de Judicor Show, a Bipurbananchans, en Holanda. Y me dijo, no, 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 no. Lo que no estaba por para tener cabeza arriba abajo. Gente no ha comisajinca en la culpa de Ndebe para mantener la familia y quedar en la vida. Pero también para mantener el estado para la vista de gente. Me estar atraje la placa de una manera o de otra. Entonces, me ponía para ir a la vuelta, fui por ahí, lo menos así. Un camino a mi meza, perdí mi meza. Y me pido que yo no puedo comprender de cómo perdí mi meza. Y me decía, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? Fui chiquito. Espíritu, sí. Espíritu y está seguro. Pero en el mismo momento, más se ha valorado mi meza también. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Y dice, ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuánto en la vida hay una vida? 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 por inteligencia para crear trabajo por mes. Si me miras como la manera de transportar drogas, y los modos operantes de drogas en ciertas cosas, me parece que si me imagina para que sea buena, entonces, ¿qué es el hobby más adelante que está ahora aquí? El trabajo, enseñanza, actividad para que sea libre, divertirse y sano con la comunidad. Nosotros ofrecemos a los jóvenes, para que después nos acompañen, y ahora tendemos a ser víctima para la presión con la traficación ilegal. Yo estoy contento de estar en la comunidad, pero no sé, es serio. La escuela educada, de manera buena, tiene valor para que sea quien vota, sea quien vota para que sea. ¿Cuánto vida de un gen de tabal? ¿De cuándo nos ha entreganos mes complacientemente en eso que ofrece más placa? Nos pasividad, nos desinterés, nos indiferencia. ¿De cuándo te contesta para tus cosas? En 1997, un tormento alante de la cabeza y a crece vieron un orcán con la fuerza de cambio de milenio en el año 2001. ¿Qué nos da así con el rabo de orcán y con tapar a que el siguiente orcán con lo bien? ¿Nos da clápe? No. 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 No.